¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online Y esta vez chicos estamos en un video informativo de cómo hacer el truco de Toretto, ¿vale? Para quien no lo sepa el truco de Toretto pues es el truco que hace en la película de Rápidos y Furiosos 2 Me parece, no me acuerdo, la verdad es que no estoy muy interesado en esas películas Pero bueno, la vi y no me acuerdo cuál es, no sé si sea la 1, creo que es la 1 o la 2, no me acuerdo Pero bueno, el truco es, obviamente cuando acelera se levanta el coche Y bueno chicos, aquí se los voy a enseñar Pero bueno, antes de empezar este video, obviamente mucha gente me va a decir que ya, que es muy fácil Que se lo saben y que no sé qué, realmente es muy fácil, no sé por qué tendría que hacer este video Obviamente sí sé por qué, obviamente lo estoy haciendo por algo y por alguien Y bueno, es que hay mucha gente que quizá el día de ayer se compró por primera vez el GTA V Hay gente que quizá no haya puesto mucha atención y esté metido en Fortnite Y no sepa que esto se puede hacer, como es mi caso Bueno, mi caso no es que esté jugando Fortnite, sino que estoy jugando muchas carreras Y yo no sabía de este truco, la verdad, pero bueno chicos, me lo enseñaron Y ahora lo quiero enseñar a ustedes para quien no sepa Así que bueno, si eres una persona que ya sabe que, cómo se hace el truco O si no te interesa ver este video, tranquilo que tengo más videos ahí abajito Para que tú mires otro O si no, vuelve mañana que traeré un gameplay como de costumbre, vale Entonces bueno, este video es simplemente para la gente que quiere saber O que no conoce cómo hacerlo Pero bueno, vamos a ponernos en posición, vale Y primero, lo que vamos a hacer Va a ser presionar el RB, que es el freno de manos Y el RT, que es el que aceleramos Primero presionamos el RB, que seguramente no... O sea, como es freno de manos, pues no lo notarán Pero lo estoy presionando en este momento Y luego el de acelerar, que sería el RT, vale Ahí estoy acelerando Como ustedes pueden ver, no estoy quemando llanta Porque no estoy ni acelerando ni pulsando el de reversa Así que es el freno de manos, chicos Tienen que poner solamente el freno de manos, vale Y después sueltan el freno de manos Y pues va a salir esto, vale Como resultado Y ya está chicos, ya se lo saben Se acaba el video y ya está, ¿no? Pero bueno chicos, nada Esto se lo quería enseñar a ustedes para que pues pudieran hacerlo Obviamente este carro no es el más adecuado Porque pesa mucho Y lo que tarda en levantarse Pues tarda también en caer, ¿no? O sea, realmente no dura mucho el que esté arriba Pero hay carros más ligeros Que tú los puedes mantener más tiempo en el aire, ¿vale? Mira, por ejemplo este dura poquito Pero aún así se ve muy guapo, ¿no? Pero bueno, inténtalo con otro coche Yo nada más tengo este tipo Obviamente no es el coche de Toretto este que tengo Pero bueno, es el más cercano que tengo al de Toretto, ¿no? O sea, el de Toretto es diferente Pero bueno, este es el único que tengo Parecido al de Toretto O el más parecido, ¿vale? Los demás son super y son deportivos Que obviamente no van Solamente con este tipo de coches Que se llaman como Custom, ¿sale? O como Custom No me acuerdo cómo se llaman estos coches Pero bueno chicos, pues nada Ahí estaría el video Entonces, bueno, vamos a hacerlo una vez más Simplemente presionando Como les había comentado El RB y luego el RT Para que lo puedan hacer, ¿vale? Presionamos RB Que es el freno de manos No lo pueden ver No lo pueden sentir Más que solamente confiar en mí Que lo estoy presionando Luego acelerar Se nota aquí cuando está acelerando Hasta se escucha Y bueno, ya nada más Soltamos el freno de mano Que sería el RB Y sin soltar el acelerador Solito se levanta, ¿vale? Y bueno chicos, pues nada Aquí sería el video Espero que les haya gustado Sé que es un video corto Pero bueno chicos, ya saben Hay mucha gente que no sabe Compartan este video Si alguien más necesita ayuda con esto Voy a traer más videos informativos Ustedes díganme nada más Qué quieren que les traiga Y pues yo lo voy a traer Todo relacionado al GTA Obviamente, de preferencia Y pues bueno chicos Pues nada, por aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo